Muy bien, volvemos de esta pausa y ayer hubo dos escenarios en la visita de Maza aquí en Río Cuarto. Podríamos decir un escenario más de tipo gremial con trabajadores en la empresa SAT anunciando la sube para Río Cuarto y para otras seis localidades, ciudades de la provincia de Córdoba y un ámbito más empresarial en Bío Cuarto, con la presencia obviamente de empresarios que estaban atentos a lo que iba a decir Maza, que no solamente anunció lo del aumento en el corte del bioetanol en un 40%, es decir, que va a ir de 12 a 12,8 o 12.8 puntos, desde 12 a 16,8 puntos, lo dije de 12 a 16,8, sino que también Maza hizo una mención a las retenciones al trigo, al maíz y a la soja que faltan bajar y dijo que después de las elecciones, el día 20, se va a reunir con los productores, con los empresarios vinculados con esta temática para ver una escalonada baja, dijo ayer en rueda de prensa con los periodistas ahí en Bío Cuarto, una escalonada baja de las retenciones a esos cereales, a esos cultivos que les mencionara anteriormente. Y entre los empresarios que estuvieron presentes en Bío Cuarto, hizo acto de presencia Roberto Urquía, el CEO de la AGD Aceitera General de ESA. Cuando le preguntamos a Roberto Urquía por quién va a votar, él no nos quiso decir, pero deslizó que los cambios no se pueden hacer drásticamente, hay que hacerlos gradualmente. Y que participaba de ese acto de Maza por su amistad con Maza y también por su amistad con José Manuel de la Sota, es decir, que él conoció a Maza gracias a José Manuel de la Sota. Esto nos decía Roberto Urquía. Sí, no se refirió, pero me parece que fundamentalmente estaba pensando en el maíz por una cuestión de etanol, nada más. Pero acá hay que arreglar valor y ¿saben qué? Hay que hacer un shock productivo nacional. De eso de que haya problemas en las playas porque no caben los camiones, haya corte de ruta porque la descarga no es ágil. En realidad, que la logística haga agua por todos lados, ese es el país que necesitamos, que todo sobre, y ahí va a sobrar elementos para poder exportar e importar lo que necesitan. Ahora, Roberto, ¿confían en que estos anuncios que se formulan a pocos días de las elecciones, tanto puede ser de este como del otro candidato, luego tengan vigencia en el tiempo, sean sustentables, se constituyan en políticas de Estado? Mirá, ¿por qué no si es positivo para el país? Yo no creo en la perversidad de los dirigentes, entonces yo confío porque Argentina necesita para la gente que la habita tener un horizonte muy distinto al que estamos transitando hoy, así que tenemos que confiar. ¿Qué le pedirías hoy a Sergio Massa, ya que lo tuviste acá, Roberto, ley de semillas? ¿Qué le pedís? Lo primero que le pedís porque AGD necesita hoy una ley de semillas urgente. Entre otras cosas, entre otras cosas, la ley de semillas es fundamental, Argentina se viene atrasando tecnológicamente y eso es una cuestión importante en la productividad del campo. Así que, pero hay muchas cosas más. Nosotros en la Fundación Multiplicar hemos, perdón, hecho un estudio, se lo acercamos a todos los candidatos antes de la primera vuelta, donde proponemos una serie de medidas, entre ellas la ley de semillas, para que podamos verdaderamente despegar. No puede ser que los países vecinos hayan crecido exponencialmente en producciones agrícolas y nosotros estamos estancados. No hay forma. Y la cantidad de tierra es la misma en Argentina, no se puede producir más. Pero si tenés buena logística, le vas a producir al NOA, al NEA, a La Pampa, a la parte de San Luis. Hay muchas zonas que con buena logística las acercás al puerto y por ende son más productivas. Argentina tiene mucho por crecer y tiene mucho por crecer también en kilos por hectárea de lo que ya se produce. Y si el presidente fuera Milen, ¿cree que estas políticas se podrían llevar a la práctica? Yo creo que Argentina a partir del día de diciembre va a tener un horizonte importante de futuro, sea el presidente Sergio Massa o sea el señor Milen. Yo creo que ninguno puede ignorar al campo que trae las dos terceras partes de los dólares de exportación de Argentina. ¿Por qué ignorarlo? Yo no creo en la gente que sea tozuda y que sea ciega. Incluso tiene que venir. Lo importante es que vengan al interior, que salgan de esas, no sé cuántas manzanas son elegidas del país. Demasiado elegidas. Massa dijo 60. Bueno, pongámosle 60, pero que cruce la General Paz por lo menos. Este país, muchachos, está anémico. Este país es poco federal, tiene anemia de federalismo. Tenemos que profundizar el federalismo, no hay otra alternativa. Y yo creo que tampoco hay que esperar 30 años para que este país ande bien. Si se administra bien, este país en 5 o 6 años va a andar muy bien y los jóvenes van a... ¿Su presencia aquí es un apoyo a Massa? Yo estoy acá como miembro de BioMais, que es la cámara que trae... ¿En lo personal? En lo personal tengo decidido mi voto. Lógicamente no lo voy a hacer público. ¿Son neutrales? No soy neutral. No soy neutral. Ajá, eso es bueno. No, no, porque creo que hay que tomar las definiciones. Así que, pero lo importante... Lo importante... Vengo por BioMais y estuvimos reunidos antes que llegue Massa con la secretaria y todo lo demás. Miren, sea Massa, lo importante es que vengan al interior a escuchar. ¿Pero es lo mismo? Es lo mismo. Mira, no sé si es lo mismo. La verdad, son personalidades diferentes. Sí, yo siempre creo que el Estado, mucho o poco, más poco que mucho, pero tiene que tener una presencia de una economía. La palabra de Roberto Urquía, acaba de hablar Juan Schiaretti, la tarjeta sube no sirve si no se resuelve lo de los subsidios con el AMBA, dijo Schiaretti. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!